Sub, 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 subí un aló Un pasito Oye ¡Hola Mike Gutiérrez! Sub, 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 sub ¡Sócalo! Y llegó con la botella en la cabeza, mija Esa botella en la cabeza Esa botella en la cabeza Primo Tomo Uy Eso Viene llegando la morena, ya la pista va a bailar Viene llegando la morena, ya la pista va a bailar Viene llegando la morena pa' bailar Viene llegando la morena pa' gozar Viene llegando la morena pa' bailar Viene llegando la morena pa' gozar Todas las que te le gritan era Viene buena pa' bailar Todas las que te le gritan era Viene buena mujer esa botella Con la botella en la cabeza A quien le gusta bailar Con la botella en la cabeza A quien le gusta gozar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae ¡Muévelo morena! ¡Sale muchacha dice! Ese es el regreso oficial de tú muévelo Tú muévelo, tú muévelo, tú muévelo, tú muévelo, muévelo, muévelo Tú muévelo, tú muévelo, tú muévelo, muévelo, tú muévelo Tú muévelo, tú muévelo, tú muévelo, tú muévelo, tú muévelo, muévelo ¡Con mi malito en gris ya vamos a atlanta! ¡Sucha! ¡Pura Global Music! ¡Pura Global Music! ¡Sucha! 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 ¡Venga esa botella chamaca que se vea chingo, que se vea chingo, venga! ¡Venga! 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 Pero para el gran recuerdo Swap Music Swap Music Es tu casa Ay Gutiérrez Saludcito viejo Gracias papi Saludcito con todos los dos chicos de esa noche Gracias Hey 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 ¡Gracias! ¡Gracias!